¿Quieres hacer un plan de igualdad grupal? Te cuento cómo hacerlo en menos de un minuto. La posibilidad de hacer un plan de igualdad grupal se introduce por primera vez en el Real Decreto 901-2020 y se regula tanto por este como por el artículo 87 del Estatuto de las Personas Trabajadoras similar a la negociación de un convenio sectorial. El plan de igualdad grupal debe tener la misma estructura y contenido que un plan de igualdad individual, con la característica de que cada empresa que pertenezca de manera individual debe contar con su propio diagnóstico y su propia auditoría retributiva. Para negociar este plan grupal siempre será necesario contactar con los sindicatos más representativos del sector ya sea a nivel nacional o a nivel regional dependiendo del ámbito territorial de nuestro plan de igualdad. Para el registro se deberá aportar tanto el CID como la información de cada una de las empresas de manera individual aunque se registrará como un único plan y contará con un único código. Y ahora ya sabes cómo hacer un plan grupal.